¿Qué es el MUC? A otros MUC que podemos ver donde se da un examen final, hay una gran diferencia, de ahí está esta noción de C-MUC y X-MUC que hablamos, los X-MUC tratan de replicar o van hacia la replicación del sistema que tenemos de escolar, de dar una clase, de dar una cátedra y el alumno tiene que presentar al final un examen donde demostrará si ha adquirido o no los conocimientos. Por otro lado este tipo de C-MUC se habla mucho ahora de artefactos digitales, el participante al final va a lograr un artefacto digital y ¿qué es un artefacto digital? Es muy difícil de definir pero es el producto final que el participante logra a partir de la integración de la conexión con participantes, con otros conocimientos, con otros materiales y logra formar algo nuevo que antes no tenía. Y ese artefacto digital lo somete a la participación de los demás y para poderlo seguirlo mejorando, para poder seguirlo modificando y agregando cosas que ve en los artefactos digitales de las otras personas que participan. Entonces, bueno, tal vez no estemos hablando de una evolución sino de una explosión de posibilidades que nos da, uno, la masividad, el poder tener plataformas donde montar materiales y presentar estos al mundo. La posibilidad abierta de que esos materiales puedan descargarse, ser transmitidos a través de móviles, de dispositivos, esa es otra gran oferta. Y también un poco la apertura en la cuestión de las evaluaciones, ¿no? No es lo mismo un examen que un artefacto digital. Entonces, es una gama, una gama de posibilidades que cada universidad, cada escuela, cada maestro que ha hecho un MOOC ha observado que queda mejor para su materia, para sus cursos, para el objetivo al que el MOOC está planeado. Si es un MOOC que se va a dar como complemento a una materia escolar, probablemente tienda a ser más como un ex-MOOC. Pero si es un MOOC donde la gente se reúne a participar más de manera, no quiero decir voluntaria, pero más fuera de la universidad, más porque quiere seguir aprendiendo, tal vez tienda más hacia la teoría de ese MOOC conectivista. ¿Por qué? Porque hay mucha más apertura, mucha más libertad de crear, de participar, de tomar lo que se quiere aprender y con eso crear algo nuevo. Y eso que mencionas es muy interesante, porque entonces en uno generas un entorno mucho más libre, mucho más abierto, no improvisado, pero que te permite también crecerlo o reducirlo, vivirlo hasta el momento en el que tú lo quieras vivir. Y en el momento en que lo insertas en un sistema más escolarizado, pues a lo mejor estás muy acostumbrado a seguir el caminito que te dicen, las actividades que te dicen. Y eso se ve reflejado también en una gama de plataformas o de las opciones que encontramos como consorcios en sí mismos. ¿Tú sientes que sí hay consorcios que se han enfocado más en estar en un esquema de educación no formal y otros que se han enfocado más a una parte de educación, de apoyo a la educación? Sí, creo que hay grandes diferencias por un lado entre los MOOC que se están realizando en nuestra región hispanohablante y la que se realiza específicamente en Estados Unidos por el sistema educativo, por cómo funciona su sistema educativo, específicamente el económico. En la UNAM yo he visto una, trabajamos con Coursera y la plataforma ofrece, es muy sencilla, la plataforma de Coursera es algo sencillo técnicamente, pero que las posibilidades pueden ser inmensas. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención con los MOOC. Cómo con muy poco se puede realizar mucho, un ejemplo lo tenemos en el MOOC que organizaste, el MOOC de Tecnologías de Información y la Comunicación. Y cómo con un foro, sí se puede dar la participación en el foro, pero si a esto le agregamos otros elementos que hay afuera, cómo blogs, Twitter, Facebook, redes sociales, cómo hacer estos artefactos digitales sin toda esa gama de posibilidades de la web o dos. O sea, integrar todo esto y después compartirlo en plataforma, es salir de la plataforma y explorar todas estas opciones para integrarlas. Entonces ahí la plataforma funciona como una cuestión integradora. Otros MOOC o otras plataformas se sentaron más en que todo quede dentro de la plataforma. Y ahí vienen otras cuestiones que cada vez se están viendo con mayor énfasis, como la privacidad. ¿A quién pertenecen los datos? ¿A quién pertenece lo que se genera en un MOOC? ¿Qué derecho tiene la universidad de guardar todos esos elementos? Los trabajos finales, las participaciones, todo lo que yo dije en un foro. ¿Quién se lo queda? ¿A quién le pertenece? ¿Y quién va a ser analítica de datos con eso? ¿Y qué se va a decir de eso? ¿Y cuáles hay anonimato o no? Y poca gente lee las condiciones cuando dice si acepto en las plataformas. A veces están ahí, a veces ni siquiera están esas condiciones dichas en un contrato todavía. Entonces, bueno, depende mucho. Hay tantos MOOC como profesores, porque cada profesor le imprime su serie personal, además del que imprima la institución de manera global. Pero creo que esa es una diferencia. Por otro lado, veo diferencias en la oferta de las plataformas en cuanto a las posibilidades de comunicación. Creo que las personas que hacen MOOC, los maestros, están dando cuenta que la parte más enriquecedora está justo en la comunicación, en lo que se logre intercambiar. A veces no necesariamente comunicándome personalmente en el foro, pero sí si yo reviso el ensayo de otra persona. No necesito comunicarme con todo el mundo, pero cuando yo reviso un ensayo o el trabajo de otra persona, el artefacto digital que hizo otro, y comparto, y esa persona recibe cinco comentarios de compañeros, es mucho más de lo que ha recibido en la universidad con mucha frecuencia. Es mucho más de lo que... no es únicamente el profesor el que le dice tache, 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 esto está muy mal, hay que corregir esto o hay que hacer... adaptaciones.